el Deputado Nacional, Alfredo Olmedo. Alfredo, bienvenido. Sergio Solón te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, buen día, Sergio. Buen día. ¿Todo bien? Muchísimas gracias. Gracias por atendernos, Alfredo. Bueno, ¿sorprendido? No más que sorprendido. La verdad que es muy positivo para todos los argentinos que esta ley haya salido, que puedan tener acceso a los alimentos con una competencia, no con monopolios, y lo veo altamente, digamos, a favor de una sociedad donde yo como productor le hablo, veo que mi producto vale uno y cuando usted lo va a comprar a la bóndola vale diez. Increíble. Entonces creo que eso va a cambiar y van a poder tener acceso toda la Argentina a productos alimenticios con un valor real, digamos, no ficticio. Increíble, ¿no? Se llamaba siempre ley de góndolas, aunque ahora al frente de todos el gobierno reinante le puso un nombre mucho más largo, tal como yo decía en la editorial, característico de la época, como en otra ley, la de solidaridad, para hacerla corta, pero bueno, todo el mundo sabe que es la mismísima ley de góndolas y va a ser difícil cambiar, instalar públicamente el cambio de nombre porque todo el mundo la conoce, tuvo mucha promoción, mucha prensa, lo va a seguir teniendo, todo el desarrollo. Hacemos un poco de revisionismo, si querés, Alfredo. Yo recuerdo, y la gente lo sabe, lo digo en las editoriales, mis distintos programas, he contado la historia, reportajes que otros colegas me han hecho a mí mismo, como la gente de Dos Urbanos en el día de ayer, ni bien terminó la votación, lo cual también quiero agradecerlo públicamente, pero digo, yo recuerdo muy bien todos los momentos, aquel momento donde Víctor Fera me intercepta, me muestra la idea y yo te la llevo para que justamente luego la trabajemos y hagamos lo que hicimos, ¿no? Estamos hablando del último trimestre de 2018. Sí, así fue. Realmente, el empresario Víctor Fera, la cual me dé el mayor de los respetos, fue el que encabezó esta idea, yo la escuché con mucha atención, él a priori tenía sus dudas si yo lo iba a presentar o no, y yo le dije ese día, no me olvido, yo estoy comprometido con la gente, no tengo ningún otro tipo de interés particulares, digamos, ni de empresa, ni de medios, ni de nada, así que, quédense tranquilos, don Fera, que yo voy a ir adelante con esto. Y así fue, creo que a los 15 días ya estaba presentado el proyecto de ley, y bueno, he tenido impulso a que después otros presenten proyectos muy parecidos o casi similares, y se trata de la ley de góndola que hoy tengo, ya la ley. Totalmente, por eso siempre le explico porque hay que concientizar, no hay que desinformar, le explico a la gente que esta presentación del 28, del 28 de noviembre de 2018 que lleva la firma del diputado Alfredo Olmedo, fue presentada y trabajada por su equipo justamente de allí, de asesores en aquel momento, y fue la primera presentación que sirvió de esqueleto. Estamos hablando de fines 2018, recién, recién, todo lo que tenga que ver con el peronismo en general o el kirchnerismo en particular. En aquel momento cambiemos, después luego, juntos por el cambio, si hablamos de una Elisa Carrío, por ejemplo, todos presentaron a partir de marzo o abril del otro año, es decir, de 2019 recién. Pasó casi medio año de tiempo real. Bueno, lo concreto es que la ley existe, es positivo haber dado el primer paso, creo que logramos una larga caminata, hoy es una realidad, y bueno, Dios quiera que sea beneficio para todos los argentinos. El tema, muchos dicen, bueno, el problema va a estar en la aplicabilidad como pasa con tantas leyes como por ejemplo la ley de la competencia. ¿Vos qué crees? ¿Cómo sería desde tu visión lo que tendrían que hacer quienes controlen o quienes participen de los controles para poder que la ley obviamente sea lo más efectiva posible? Cuando usted quiere controlar algo se controla y cuando quiere desviar la mirada se desvía. Entonces creo que hay que poner un orden y por el otro lado yo espero que las provincias también la tomen fuera de ser una ley nacional y le inserten por sobre todas las cosas los productos que tenemos. Por ejemplo, le pongo el ejemplo de Salta, los productos salteños y así en los diferentes lugares donde muchas veces parece curioso pero el producto que se fabrica en el lugar le cuesta muchísimo estar en la cartelera o estar en el supermercado. Totalmente. Normalmente solo se le consigue en la feria y son productos de excelente calidad o mucho más curioso aún la materia prima sale de una economía regional y termina volviendo al supermercado por la industrialización de una gran empresa que quizás está a mil kilómetros. Entonces todo eso podría abaratar los costos de que los productos regionales tengan un lugar específico en cada lugar digamos en cada provincia y tengan acceso a la gente de forma directa. Ahora viene otra etapa porque se reglamenta es muy importante también cómo está hecha la reglamentación si bien tiene el paraguas el espíritu de la ley la reglamentación tiene que ser muy puntual también para su efectividad. Digo acá Olmedo usted no piensa que la propia gente el ciudadano se va a tener que comprometer para denunciar las irregularidades que vea las irregularidades digo que vea justamente en las góndolas en el supermercado que sea a donde sea. Por supuesto que sí pero es el gobierno y es el Estado que tiene que dar digamos en la seguridad jurídica para que esto funcione. Es decir se tiene que comprometer el propio Estado Nacional en este caso el gobierno de Alberto Fernández también las provincias y también los municipios. Por supuesto que sí lógicamente quiero no dejar pasar nuevamente la figura de Víctor Fera totalmente un empresario de años todo el mundo conoce que es dueña Maxi Consumo pero más allá de eso a mí no me viene ningún tipo de relación comercial ni nada solo fue la palabra de un empresario que vino a la Argentina para hacerla grande que puso todo de sí que trabaja trabaja a su familia y da miles de manos de obra y después de una idea que para mí es una idea positiva y la pude llevar adelante así que soy un agradecido de él y lógicamente la gente que me votó para tener la posibilidad como diputado de la Nación de hacer esta ley ¿no? Totalmente yo estaba pensando porque algunos también me han dicho Sergio no solamente tiene que controlar los gobiernos provinciales municipales nacionales sino que va a tener un papel fundamental la gente y también las ONGs como por ejemplo la de Héctor Polino consumidores libres vinculado al tema de la defensa precisamente de los consumidores y no solamente ellos dice las propias pymes como estaba nombrando justamente Olmedo las propias pymes cuando vayan y no tengan lugar o llegan a tener un problema en la adaptación de la aplicabilidad de la ley digo ellos mismos también pueden denunciar para decir miren no se está cumpliendo porque no nos dejan entrar exhibir espero que existan las menos denuncias posibles porque la ley funciona claro sí mejor si no hace falta obviamente como todo en la vida pero ya sabemos que van a haber seguramente Almedo van a haber seguramente picardías de grandes supermercadistas esperemos que no sea así perfecto Alfredo muchísimas gracias por haber estado en ni más ni menos y bueno seguramente un logro histórico en lo que tiene que ver con su carrera política quizás su mayor logro a nivel legislativo como ex diputado de la nación muchísimas gracias por haber estado ni más ni menos que Dios lo bendiga muchas gracias igualmente un abrazo muy grande bueno ha sido